En Ciudad Viva tenemos el placer de recibir a Lucía Delgado, la Presidenta del Colegio Médico del Uruguay, que como ustedes bien saben, es este espacio, este lugar, especialmente dedicado a mantener, profundizar, actualizar el conocimiento médico y también preservar los lineamientos éticos de esta profesión que es tan central en la vida de nuestro país. Bienvenida, Lucía, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer estar acá. Nosotros queríamos conversar con vos específicamente, más allá de futuras invitaciones, de una convocatoria que se realizó el viernes pasado a todos los médicos del país a unas jornadas de actualización a través de gestos transversales que llega a todos los médicos y también a los médicos de medicina general en algunos ítems. En primer lugar, una reflexión sobre esta humildad de lo que implica actualizar conocimientos para gente que estudió tantos años, ¿no? ¿Por qué es necesaria esta actualización? Bueno, esto es clave y no es algo nuevo, ni que lo venga a plantear por primera vez, este colegio médico, este periodo de gestión del colegio médico. Creo que todos los profesionales de la salud, supongo que de otras profesiones también, yo acá me centro en la salud, tenemos la obligación, ¿verdad? De actualizar permanentemente el conocimiento. Bueno, la gente ya lo sabe porque siempre dice, uy, la medicina es una carrera muy larga, pero además estás estudiando toda tu vida y eso debe ser así. Y no es el colegio médico, ¿verdad? La única institución que se ocupa de que esto sea posible y que de alguna manera lo que propone atienda a las principales necesidades y posibilidades del colectivo médico. Y las necesidades son las necesidades que tienen que ver con mejorar la calidad y la integralidad de la atención. ¿Quiénes más se ocupan de este conocimiento? Y bueno, por supuesto, todas las instituciones académicas, ¿verdad? Las facultades de medicina, en la facultad de medicina laudelaria y una escuela de graduados que directamente tiene entre sus competencias la educación médica continua. Entonces, ¿cuál es el colegio médico creado por ley? Tiene entre sus fines, ¿verdad? Entre sus fines fundamentales justamente asegurar la actualización médica continua y que el desarrollo de nuestra profesión se cumpla adiviendo absolutamente a los principios éticos que nos rigen. Ahora, ¿cómo contribuye entonces a la educación médica continua, al desarrollo profesional médico continuo? Que es mucho más todavía que la educación. Bueno, contribuye identificando cuáles son esas necesidades, qué es lo que está faltando, cómo el colegio médico puede, a través de sus acciones, complementar lo que ya se hace desde las facultades de medicina, desde las sociedades científicas, las sociedades científicas, ¿verdad? De las distintas especialidades permanentemente plantean actividades de actualización. Desde los gremios, los gremios también organizan actividades de actualización. Y también los prestadores de salud, ustedes han visto, cualquiera que concurra a un centro de salud, siempre está anunciada alguna actividad de actualización para distintos integrantes del equipo de salud, que no somos solo los médicos. Hay varios temas que ustedes están planteando en esta capacitación, desde, bueno, de cómo tratar el ACV, el síndrome post-COVID, que me parece sumamente interesante, porque es algo que se está investigando, además, a nivel mundial, que todavía se está investigando. Hay uno que me llamó la atención y que lo estuvimos debatiendo cuando estábamos planteando esta entrevista, y tiene que ver con la eutanasia, la muerte digna. ¿Y por qué te lo traigo a colación? Porque justamente decís, el colegio médico fue creado por ley. Y también por ley hay un código de ética médica, que me imagino que toda esta discusión que está en el Parlamento y en la sociedad respecto a la posibilidad de habilitar la eutanasia, puede llegar a generar un conflicto ético en el personal de salud. ¿Cuáles van a ser los puntos centrales o de qué manera abordan esto? Porque una cosa es la muerte digna, que lo pienso en cuidados paliativos, quizás, eso me podrás tú decir, y otra es la eutanasia activa o el, también lo leí, suicidio médicamente asistido. ¿No? Bueno, qué tema, no sé si se puede. Sí, se puede. Quiero decir tres cosas. Primero, no voy a dar mi opinión personal porque todavía no la tengo absolutamente definida, y además creo que no interesa. Yo represento a un colectivo, integro el Consejo Nacional, lo presido, y ese Consejo Nacional y los consejos regionales representamos a todos los médicos y médicas de este país. Eso es lo primero, o sea que voy a decir en qué estamos. Está claro. Lo segundo es que no nos hemos definido, ni yo ni el Colegio Nacional, a favor ni en contra del proyecto de ley. ¿Por qué? Es que yo te preguntaba, a ver, ¿de qué manera se va a tratar? Porque es parte de uno de los puntos de los cursos de actualización. Sí, sí, ahí voy, si tengo un minuto más. Entonces, no nos hemos definido. Obviamente puede haber interés en que, digamos, estamos a favor o en contra del proyecto de ley de eutanasia. Es un tema, como ustedes dijeron, de toda la sociedad. Y es un tema que tiene que ver con la muerte, ¿no? Todos queremos vivir. Entonces, es un tema altamente sensible y el colegio entiende que hace falta más intercambio, sobre todo más intercambio, escuchar todas las voces, y por eso es que ha convocado la segunda, la primera actividad que vamos a hacer de actualización es sobre humanismo médico. Queremos dar esa señal. Hemos avanzado mucho en lo tecnológico. La medicina es una profesión de servicio, ¿verdad? Se requiere tener vocación de servicio profundamente humana y queremos también acompañar el desarrollo tecnológico con actividades, ¿verdad? Que tienen que ver con ese humanismo que hace tanto a nuestra profesión y a todos los profesionales de la salud. Y la segunda, justamente sobre este tema de cuidados al final de la vida. Punto, porque según la visión religiosa, en fin, eutanasia, suicidio médicamente asistido. Estos aspectos están en la agenda del colegio desde siempre. Y cuando tomamos posesión los actuales consejeros en octubre, este punto está en la agenda del colegio desde el inicio. Pero nosotros entendimos, y ahora voy a la pregunta, que debíamos en esta etapa contribuir a escuchar, ¿verdad? A escuchar para generar los insumos necesarios para lograr un resultado que realmente tenga que ver con la perspectiva, los derechos de toda la sociedad. Y es por eso que generamos estas primeras jornadas, pueden haber otras después, que son dos mañanas donde convocamos a todos los actores. Y quiero destacar uno que creo que no ha sido suficientemente convocado o escuchado, que son las organizaciones de pacientes. ¿Qué piensan los pacientes? En definitiva son el motivo por el cual hemos estudiado, trabajado, por lo cual los legisladores están, ¿verdad?, tratando de resolver un tema que está en la agenda social, no solo del Parlamento. Pero hay que escuchar. Y hemos convocado a las organizaciones de pacientes, que además están también incluidas en una alianza de pacientes para que ellos también tienen este tema en la agenda, toda la sociedad lo tiene, y bueno, y que sean escuchados. No vamos a generar dos mañanas de debate, dos mañanas de escucha en un conversatorio justamente donde van a estar los legisladores, las organizaciones de pacientes, la institución de derechos humanos, la academia toda, toda la facultad de medicina, las unidades de bioética, a lo largo de dos mañanas, ¿verdad? Los gremios, las religiones, también van a tener un espacio. Entonces, escuchar para tratar de mejorar el proceso y los resultados de este análisis y este debate que va a terminar con dos leyes. Una ley de cuidados paliativos que creemos que el foco fundamental está ahí porque entonces la solicitud de adelantar la muerte sería excepcional. No puede ser que alguien pida adelantar la muerte porque no pudo acceder a cuidados que le permitan controlar un sufrimiento o un dolor. Si hay un plan, no se ha extendido demasiado. Hay un proyecto de ley semi-sancionado, pero eso requiere también votar recursos, formar más recursos humanos, que las instituciones puedan brindar cuidados paliativos de calidad y oportunos que lleguen a todos sus usuarios y usuarias, también a los que viven lejos, por ejemplo, requiere recursos. Y eso también lo vota el Parlamento, la ley de presupuesto. Entonces, nosotros entendemos que hace falta dar algún paso más que acompañe, no porque se opongan y una cosa tenga que discutirse primero y otra después, pero ambas cosas deben asegurar que nadie va a pedir adelantar la muerte porque no tuvo acceso a... Porque es la única opción, que no sea esa la única opción. Claro, porque tiene un dolor físico-moral que no pudo ser controlado. Eso me parece que nosotros, como sociedad, no deberíamos aceptarlo. Entonces, creemos que son muy buenas, muy oportunas todas las iniciativas. Las vamos a acompañar como colegio. Tú me preguntabas si no hay un problema ahí con la ley de ética médica. Nosotros creemos que el problema ético sería no atender a las necesidades de la población de pacientes, ¿verdad? Así que hay pacientes hoy que están reclamando cuidados paliativos, alguno que puede reclamar y, bueno, adelantar la muerte, en lo cual uno debería asegurarse de que no por un problema de acceso. Evidentemente, eso preocupa y eso debe ser el foco de la sociedad toda y también del colegio médico, antes de preocuparnos, porque todo lo demás tiene solución. Pero esto lo tenemos que analizar, tenemos que escuchar y tenemos que dar respuesta. Y, bueno, en eso estamos embarcados. Nosotros tenemos en el colegio también una comisión de desarrollo profesional médico continuo, que es la que en base a jornadas programáticas nacionales que hicimos en diciembre, desarrolló este programa que vamos a realizar este año y que, por supuesto, no son clases que del colegio. El colegio articuló y coordinó con sociedades científicas, con las facultades de medicina, tratando de complementar o reforzar distintos aspectos de la actualización médica, del humanismo médico. Y, bueno, también forma parte de esa educación el reflexionar y escuchar sobre estos aspectos tan importantes que tienen que ver con el fin de vida. Lucía, te cambio de tema. Por supuesto, vamos a seguir profundizando en este ítem a través de Ciudad Viva y de toda la pantalla de TV Ciudad. Pero una otra de las puntas de esta actualización, de esta invitación al cuerpo médico a sumar conocimiento, es del síndrome post-COVID. Y sí ha sido un cimbronazo para toda la población lo que fue la llegada de esta pandemia y el saber cómo actuar, el saber qué atender y qué no. Supongo que también para el cuerpo médico. Y esta coyuntura de atender lo que pasó después en nuestros cuerpos, después de que pasó la enfermedad, también ha sido una novedad importante y que necesita esta actualización. Expláyanos un poquito sobre eso. Sí, sin duda, la población... O sea, nosotros justamente en esas jornadas programáticas analizamos cuáles eran las prioridades, los principales temas que el colegio debía contribuir a poner en marcha conocimientos que debíamos tener todo el cuerpo médico. El tema del síndrome long-COVID, condición post-COVID, es clarísima su importancia. Es un tema emergente en la salud. Y bueno, el colegio ha convocado a las personas que están estudiando estos temas de distintas instituciones académicas, sociedades científicas, para armar un programa, ya está armado, ¿verdad? Que asegure que, bueno, que va a ser dinámico, porque esto se está investigando en el mundo entero, que asegure que cualquier nivel de asistencia donde consulte un paciente pueda ser detectado a tiempo, tratado apropiadamente, oportunamente, y si es necesario, pueda ofrecerse la rehabilitación correspondiente a cualquier ciudadano de este país. Ese es un poco el objetivo. Haciéndolo, como decía, en forma, organizándolo, contando con la participación en la elaboración de los programas y en su implementación de las sociedades científicas y la academia. ¿Y se nota, por ejemplo, las diferencias entre quienes pasaron el COVID, de los que quedaron internados en CTI, quienes no? ¿Cuáles son las cuestiones más frecuentes que se ven? Bueno, hay cantidad de publicaciones y ya en nuestro medio hay reportes, ¿no? Que las secuelas, bueno, todo el mundo conoce, las fatigas, secuelas respiratorias, secuelas neurológicas, ¿verdad? ¿Sicológicas? Algunas cardiológicas y psicológicas. Tanto así que ese tema está incluido en los programas y no solo en el programa que tiene que ver con el síndrome post-COVID, sino que está incluido también en lo que hace al programa de educación médica continua enfocado en los médicos generales, que son el primer lugar al que llegamos como pacientes, ¿no? Ese médico general que está en la policlínica o que está en la emergencia, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tiene que saber? Y en ese sentido, como todo no se puede en unos meses, para este año se ha priorizado, en conjunto con las cátedras y la Sociedad de Medicina Familia y Comunitaria, que son quienes coordinan la actividad para los médicos generales, se ha priorizado la salud mental del adolescente. Todas son importantes, pero bueno, había que empezar por alguna y creo que esto es de extrema relevancia, ¿no? De manera que, bueno, esa es un poco la idea, complementar, reforzar y estar atentos a tener una medicina que cada vez tenga más calidad y eso implica que cada vez sea técnicamente impecable que el paciente pueda recibir la información completa y pueda tener acceso a los distintos recursos y muy humana también, ¿verdad? Y eso es atendiendo también a la población. Ya estamos por cerrar esta entrevista, pero me gustaría saber, más allá de esta ponderación de todos los actores, entre ellos los pacientes que el colegio ha invitado a participar de esta construcción, no es un debate, sino de esta construcción conjunta, de este camino largo, el énfasis está puesto en los médicos y hay un objetivo de alcanzar en este 2022 al menos el 30% de los médicos en ejercicio. ¿Cómo ha recibido el cuerpo médico esta invitación, esta construcción, a este proceso largo? Bueno, en las jornadas programáticas fue donde se propuso, ¿verdad? Caminar de esta forma, priorizando temas y elaborando un programa estructurado y no ir armando conferencias en función, que son muy importantes también, de los distintos problemas que vayan apareciendo, que eso también el colegio médico lo apoya y las distintas regionales, según los problemas de cada región, las necesidades de cada región, están armando actividades en paralelo a este programa central que empujamos todos juntos. Pero sin duda alguna que... ¿Cómo lo reciben los médicos? Bueno, eso va a depender de muchas cosas. Primero, de que tengamos la capacidad de difundirlo y acercarlo. La capacidad de acercarlo y que puedan participar no depende solo de que exista el programa y que tengamos los recursos docentes. Depende también que el médico tenga posibilidad de dedicar ese tiempo. Y ahí nosotros hemos solicitado ya entrevistas con el Ministro de Salud Pública, que nos parece extremadamente importante, porque ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública puede, como lo ha hecho con la Meta 5, generar condiciones que le permitan a las médicas y médicos y al resto de los profesionales de la salud dedicar un tiempo a actualizarse. Entonces, el Ministerio de Salud Pública eventualmente puede tomar en cuenta algunas actividades que está proponiendo el colegio médico, que está pretendiendo desarrollar, que haya coincidencia en su relevancia e importancia y generar también esa posibilidad a través de la Meta 5. Meta 5 me imagino que deben ser las prestaciones que le pagan a los prestadores para que generen un espacio remunerado de actualización. Quise poner un ejemplo, por favor no se vaya a interpretar que le quiero decir al Ministro de Salud Pública lo que tiene que hacer. Lo mismo los prestadores integrales de salud y los gremios. Bueno, qué tranquilidad para las personas que somos usuarios del sistema de salud, que por lo menos se sigan formando. Yo no me quería despedir de Lucía Delgado, digo, también felicitándola, y me acuerdo que ya lo deben haber hecho mucho porque ya hace un tiempo, pero bueno, es premio nacional de medicina, ¿no? Por su trabajo, o ser parte de un equipo donde alcance a este mama, ¿no? Sí, agradezco. Una situación además que, o una patología que, bueno, que es tremendamente, digamos, presente en nuestro país por la cantidad de mujeres que mata, ¿no? Sí, sin duda, agradezco mucho y creo que la Academia Nacional de Medicina, que obviamente forma parte de todo este esfuerzo del Colegio Médico, la Academia Nacional de Medicina, es una de las instituciones que ha sido convocada y con la cual estamos trabajando. Cuando digo Academia, incluyo a toda la Academia, hace contribuciones muy importantes también porque en esos reconocimientos, más allá de que en mi caso sea merecido o no, que represento a un equipo, no soy yo sola, está señalando la Academia dónde hay que prestar atención, dónde hay que contribuir, porque también en el área en la que recibimos el premio, ese reconocimiento, ¿verdad? Faltan recursos, todavía no ha sido incorporado al PIA, por ejemplo, el estudio del riesgo genético. Claro, eso, porque esa fue la línea genética. Y la Academia Nacional de Medicina, como lo hace otra vez, señala a través de eso, ¿verdad? Porque todos los premios que dio realmente corresponden a temas de extrema importancia, de mucha importancia para la salud. Yo creo que es un tema transversal. Todos tenemos un caso de cáncer de mamá que nos tocó. Todas las familias de Uruguay, creo que porque es algo y que implica, todos los que también hemos pasado por tener familia en esa situación, hemos visto el amor, la contención del cuerpo médico, de todas las que implican luego los tratamientos que son dolorosos, que son muy duros, y que esa parte de la humanidad, en ese sector de la medicina, está muy trabajado. Sí, el humanismo y el trabajo interdisciplinario. Nosotros también el año que viene vamos a abordar actualizarnos y entrenarnos más de lo que ya se hace en el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? El médico, no abordando solo el paciente, sino, por ejemplo, nosotros los oncólogos, tenemos los comités de tumores. Bueno, eso también es motivo, incluyendo a todo el equipo de salud. Está muy bien. Lucía Delgado. Sí, Lucía Delgado, nos queremos despedir las dos porque la verdad que quedamos muy como veías con tu presencia. Yo te dejo despedirla y mandar la tata, pero quiero saludar a un colega nuestro, a Gustavo Vila, al programa Sobre Ciencia, que es un gran insumo siempre para estas temáticas que, como bien decías vos, no son solamente de ciencia y salud, sino que son transversales a toda nuestra sociedad, y que esa atención, que los médicos, esa invitación nos tiene que abarcar a todos también. Sin duda, y que ustedes decían, para hacer lo posible, la difusión, ¿no? Siempre lo digo primero, pero no me quería olvidar de los otros actores que pueden colaborar. La difusión de esto, que es lo que ustedes están haciendo, colabora a mejorar la calidad de asistencia, ¿verdad? Haciendo que tengamos la información, porque también la población, conociendo todo eso, nos exige. Bueno. Y está bueno eso. Lucía Delgado, ha sido un placer. Y para mí. Una pausa y seguimos con más Ciudad Vila, ¿no? Sí, ya venimos. ¡Gracias!